Último aviso para las personas que quieren la oferta de la tienda de 170 gemas, 3.000 de hoy y 2 megacajas Si tú quieres esa oferta ahora mismo, pues estoy en directo ahora mismo, en Twitch Y al final del directo voy a arreglarle a una persona esa pedazo de oferta Con esa oferta te compras el pase de batalla, ojo al dato Muy buenas a todos pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hacer un poquito lo que es la segunda parte de reaccionando a memes de diferentes cuentas de Instagram Que el primer vídeo, aparte que me gustó muchísimo hacerlo, a vosotros también os gustó Pero peceritos, el vídeo de hoy es potente, es potente Porque he visto así un poquito los memes, ¿vale? Que vamos a mirar Y hay alguno potente Tienes que pensar, ¿vale? Que cuando hay memes, cuando hay animaciones, no me gusta mirarlo, ¿vale? Me gusta que, bueno, reaccionar al momento Pero está claro que cuando yo, pues yo que sé, escojo algunos memes Tengo que decir, vale, este tiene pinta Sí, 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 no lo leas enterito Pero este tiene buena pinta Así que, pederitos, si quieres la tercera parte de reaccionando a memes de Instagram Deja ahora mismo tu pedazo de like que yo lo vea Y después de mirar todo el vídeo, ¿vale? Y de ver todos los memes que hemos reaccionado Ponme en la cajita de comentarios cuál ha sido el que más te ha hecho gracia Vamos, pederitos, con el vídeo Cuando te gastas 50 gemas en paints Oh, sí Pero la gente mutea Los mutea, ok Vamos a ver, vamos a ver Yo, yo tengo que, yo tengo que decir Que yo nunca me he comprado 50 gemas en emoticonos Quiero decir, me parece, me parece que no No, o sea, 50 gemas, tío Son muchísimas gemas Para solamente 3 emoticonos Solamente por 3 Y después la gente, en medio de la partida Vosotros sabéis que si le dais al menú de la partida De los emotes, tú puedes escoger los emotes Pero los puedes mutear Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿De qué me sirve gastarme 50 gemas? Si yo lo que quiero es faltarle al respeto al enemigo Yo quiero ponerle una carrita Una carrita Una carrita sonriente cuando me cargo al rival Y que, ¿qué? Si está muteado Nadie León cuando es golpeado por Crow Con su super Este meme El del chico este Es que está así En plan Ok, ¿vale? Y pues la misma imagen Que creo que son 3 imágenes Pues va como desapareciendo Pero claro Si León Está con la super Está invisible Pero es que encima Está con el veneno de Crow Lo vas a ver cada 2 por 3 Ahora está aquí Desaparece Ahora vuelve a estar aquí Buen meme Me gusta Me gusta Sí Sí Sí, por favor Sí Ojalá O sea Tú imagínate Aunque sea perdiendo ¿Vale? Tú imagínate Ok, aquí yo creo que deberías de perder 6 copas ¿Vale? Pero, ¿y si tu compañero Realmente está AFK? AFK significa Away from keyboard O sea Lejos del teclado Es como antes ¿Vale? Cuando Cuando salieron los juegos Pues tú le decías a la gente Oye, un momentito Voy a mear ¿Vale? Y como los juegos online Tú no puedes parar Pues decías AFK Estoy fuera O lejos O del teclado Pues eso significa El AFK Esa persona que se queda Ahí quieta Y tú Matando a los rivales Y él ahí quieto Pues esa persona ¿Vale? Cuando pasan estas cosas Pues sí Cuando tienes un rival Que te den más puntitos Me parece bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Horus Ball Le pregunta A 8bit y Max ¿Qué habéis hecho? Es perfecto, tío Esto es Esto lo vimos En El origen de Surge En la animación De Guru Mobile No, Guru no Sí, sí, sí De Guru De Guru En brutal, tío Es que es así, tío Es así Y mira Max Está en plan Uy, uy, uy Sí, sí, sí Es mi hijo Uff Eso Esto ya estaría bien Vale Yo tengo que decir El tema este De las skins plateadas Las skins doradas A mí no me gustan ¿Vale? A mí no me gustan Pero Si de repente Me metes esta ¿Vale? Que parece Shelly Super Saiyan Y mira, mira, mira Mira, sí, sí Así, sí Así Así sí que me gasto 35.000 de oro Así, sí Incluso Hay otro ¿Vale? Que lo que hace Es que las skins plateadas Y doradas Tengan como brilli Brilli Así sí Pero si solamente Es una skin plateada Normal y corriente Y otra skin dorada Normal y corriente Pues Yo no me voy a gastar El dinero No Esto, 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 esto Esto, esto Sí, 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 sí O sea Una cosa tan simple Como que tenga Un poquito de brilli Brilli Sí o no Petritos Simplemente decirme Sí o no A las skins Plateadas Y doradas Con ese Brilli Brilli Yo sí Sí, 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 sí Yo lo pillo Ah Es verdad Ostras Esto es del juego Ese El El Surfer Subway O algo así Creo que es algo así Que es Bueno, que es un juego De móvil Vale, que tú lo que tienes que hacer Es que vas Pues con este chico O es una chica No lo sé Que vas con ese tipo de skate Y vas como recolectando cosas En las Bueno, en las calles Sí que es verdad Que se parece Tiene un toque, eh La gorra O sea, bueno Es la gorra Y la gorra ¿Sabes o no? Las gorras Sí, sí Sí Se parece Antes De la actualización Claro Antes de la actualización Las personas que tenían 14.500 Vale, que era el máximo Del camino de trofeos Era así O sea, estabas Al máximo Estabas Al tope Más no podías tener Tenías La barra Tenías El juego Te habías pasado el juego Básicamente Pero ahora Las personas que tienen Esas 19.000 Es en plan Bueno, chicos Pues te faltan ahora mismo Te faltan 31.000 copas Disfruta Disfruta del juego Es que 50.000 copas Hay que decir Que creo que hay gente Que ya ha llegado A las 42.000 Pero yo creo Que hasta dentro De unos 6 meses Cuando tengamos Yo que sé Cuando tengamos 3, 4 nuevos brawlers Yo creo que hasta ahí Nadie puede llegar A las 50.000 Lo veo difícil Tú Abriendo Una mega caja Ojo, eh Venga Ojo Ojo Que hay una cosita Que está brillando Vale, vale, vale Ojo Ojo que sé Vale, por favor Por favor Es león Es león Ok El gadget de Dynamite Ok No pasa nada No pasa nada O sea Me acabas de dar El peor gadget De todos Porque considero Que es Creo que es el peor De todos O de los peores De todos Y yo ¿Para qué quiero eso? Yo ¿Para qué quiero eso? Mira ¿Sabes qué puedes hacer Supercell con ese gadget? A lo mejor No te lo digo ¿Vale? Vamos al siguiente meme Este soy yo Tío Este soy yo Este soy yo Hola ¿Qué tal? Las personas que me siguen en Twitch Federitos ¿Vale? Que lo sepáis Que si no me seguís en Twitch Pues muy mal Porque ahora mismo Estoy en directo en Twitch Regalando la oferta de la tienda Este soy yo Cada dos por tres Me aparece O el de esto Del wifi O que realmente Tengo lag O que juego con gente Que tiene delay ¿Vale? Porque es de otro país Y ahí soy Sí Yo ahora mismo Soy Soy tara Soy tara Me podéis llamar La tara tonta Supercell Nerfear a Mortis Añadir Las cuerdas Ok Este es el meme ese De De la autopista Y ves un coche Que derrapa En plan Tirando a mano derecha Tienes esto Tienes Perfecto Ok No A ver Nerfear a Mortis Tampoco Lo que hacen Es poner Unas cuerdas Que claro No es nerfear a Mortis Pero Es algo Que le puede molestar Me gusta No está mal Muéstrame Las mejores skins Doradas Bueno Las skins doradas No, no, no He dicho las mejores Crow Y Bowman Que no Que te he dicho las mejores Gold Barley Me gusta Y si Perfection Perfection A ver A ver A ver Yo tengo la skin De Barley dorado Ok Pero para mi De las Para mi la mejor De aquí Sería la de Crow Para mi sería Sería la de Crow No se vosotros Cual sería para vosotros La mejor Emz Primo León Piper Shelly Crow Bo O Barley Ponérmelo Por favor En la cajita De comentarios Yo Crow Si Olololol Vale Vale A ver A ver Ah pues No está mal Mira Esto no estaría Nada mal Pero esto sería Un lío Esto sería Un lío Muy potente Esto sería Un lío Muy potente A ver Claro Hay algunas cosas Que no lo leo bien Porque no se lee muy bien Pero esto sería En plan El underdog Vale El sistema Underdog Es cuando Estás en desventaja ¿Por qué? Porque o tus compañeros random Tienen 200 copas Menos que tú O Los rivales Tienen 200 copas Más que tú Yo me he encontrado gente Que yo por ejemplo Iba con brawlers De 700 y pico copas Y me he encontrado Con gente de 1000 1100 copas Y es en plan Eh Hola Hola Pues esto sería Una especie de Vale Pues eso mismo Vale Cuando tú Te sale En desventaja Vale Underdog Que es el sistema este Pues de diferentes maneras Claro Podría ser por ejemplo Pues mira Cuando hay una diferencia Entre 100 y 200 Cuando hay entre 200 y 400 Cuando hay una diferencia De 400 copas Cuando la diferencia Es de 3 niveles No sé si 3 niveles De nivel de experiencia De Brawl Stars O del Brawler Yo diría que del Brawler Eh Teammate Left Vale Cuando uno de tus compañeros Se va E más 3 trophies Per gol Cuando tiene Más 3 trofeos Por gol Ah Ostras Por cada gol Que pongas Te da Esto no estaría mal Para el Ballon Brawl No estaría nada mal You Self Uy Cuando te marcas En propia Menos 12 puntos Y 6 Menos 6 Trophies Per gol Me gusta Ok Si 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 O sea Si te marcas En propia Pues a ti directamente Te resta 6 6 copas A tomar por saco Me gusta Si Te voy a matar No espera por favor No me mates Soy tu amigo Pruébalo Y pone Pone el emote De La cara De Si 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 Es amigo Es amigo Es amigo Tranquilos Tranquilos Está con nosotros A mi me ponen Esa cara Y es la cara Que más Rabia me hace Ya me pueden poner La cara De enfadado La cara El emote Del mismo Brawler Me da igual O la cara De triste No 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 La peor cara Es esta 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 es en plan Soy más bueno que tu Te voy a ganar Te he matado Te he marcado Y A partir de la animación De Piper Vale Tenemos aquí Un gran meme Que es Lo mismo que hemos mirado Antes vale Pero en este tipo De formato Me gusta vale Simbolizamos al primo Vale como una mega caja Y de repente Ahí te aparece El brilli brilli Que te dices Ojo Ojo Este scroll Lo veo Lo noto Boom El peor gadget De todos Que es el de Dynamike Muchísimas gracias Y es cuando Alguien te da En toda la cara Pues bueno Petritos Pues ya dejo El vídeo por aquí Como siempre Espero que te haya gustado Un montón Este vídeo Si te ha gustado Y quieres la tercera parte Dímelo por favor En la cajita de comentarios Y sobre todo Deja un pedazo de like Que yo vea Ese like Que es súper importante Y si todavía No estás suscrito Pues te invito A que te suscribas Porque cada día Vas a tener Dos vídeos Aquí en mi canal Recuerda Petro Que ahora mismo Estoy en directo En Twitch Vale Voy a regalar Para uno de vosotros La oferta de la tienda En el cual Te puedes comprar El pase de batalla Cómo entrar a mi canal De Twitch Tienes el link Abajo En la primera cajita De información Del link Abajo Ahí Así que Nos vamos viendo Nos vamos quedando Y que vaya bien Chao He 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 Brr